La guía turística más completa del estado. Los llevaré de la mano a recorrer hasta los lugares más ocultos y sorprendentes de Aguascalientes. Juntos conoceremos paisajes impactantes cargados de emoción. Nuestra aventura comienza ahora. El municipio de Cocío se localiza al norte del estado de Aguascalientes, a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el estado de Zacatecas, al sur con el municipio de Rincón de Romos, y tanto al oriente como al poniente con el estado de Zacatecas y el municipio de Rincón de Romos. Se divide en 39 localidades, de las cuales las más importantes es la cabecera municipal. Esta es nuestra llegada al municipio de Cocío y estamos justamente en el área de Los Pachones. A este lado tengo lo que tristemente es lo que queda de la presa de las natillas, algo bastante deprimente. Estamos viendo que también el municipio de Cocío ha sido afectado por esta sequía que ha golpeado al estado de Aguascalientes en los últimos dos años. Y bueno, esperemos que pronto podamos ver este paisaje diferente. Pero Explora Hoy comenzamos también con una misma reflexión que ya hemos tenido en programas anteriores. Hay que cuidar lo que tenemos antes de perderlo. Comenzamos. En la presa de Natillas se reúnen afines a la pesca, mientras que en el propio Cocío tiene lugar del 25 al 31 de diciembre la célebre Feria Regional de San José, Patrono de Cocío, donde cientos de personas se congregan para disfrutar de la feria. La presa de Natillas tiene una capacidad de 1.100.000 metros cúbicos. Está ubicada sobre el cauce del Arroyo El Lirio. Su cortina es de mampostería rígida, con una altura de 30 metros y una longitud de 150, y se construyó en 1930. Esta es la triste realidad que están viviendo muchos campesinos, sobre todo a lo largo de Aguascalientes y en muchos lugares de nuestra República Mexicana. Y bueno, esperemos que pronto pueda ocurrir un milagro de la naturaleza, o por lo menos pueda haber soluciones alternativas para ellos. Mientras nosotros vamos a comenzar a explorar este lugar, porque fuera de las tristezas también hay lugares muy interesantes aquí en el municipio de Cocío. Vamos a tratar de encontrar la mina de Santa Rita, y además vamos a bajar a unos corrales donde se cree que antiguamente había asintamientos chichimecas. No es algo asegurado, pero hoy vamos a ver. Cocío cuenta con una superficie de 128.90 kilómetros cuadrados, representando el 2.31% del territorio del Estado. Se encuentra en la parte suroeste, lo cual pertenece a la provincia de la Sierra Madre Occidental, zona montañosa. El resto, a la provincia de la Mesa Central, que presenta zona semiplana, y se localiza al centro. Y la zona plana, se encuentra al este y sureste del municipio. La quietud de esta comunidad, permite darse licencias para el descanso y el relax. Otro de sus placeres, es su surtido de ricos platillos. El municipio de Cocío, en general tiene un clima templado estepario, con verano cálido, una temperatura media anual de 15 grados centígrados, registrándose la más alta entre los meses de mayo y agosto, y la más baja entre diciembre, enero y febrero. Hoy en día, Cocío se vislumbra como una villa llena de tradición, tranquila y amable. Tomando como punto de partida la cabecera municipal, se pueden realizar algunas excursiones a los pueblos colindantes, como refugio de Providencia, el Salero, el refugio de Aguazarca o la Punta. Listo, llegamos hasta la zona de la majada de las bóvedas, y aquí lo interesante es que si nos ponemos incluso a buscar por nuestros propios medios, podemos llegar a encontrar cerámicas, algunas puntas de flecha de origen chichimeca. Muchos de los habitantes de este lugar así lo han hecho, y es lo interesante de Aguascalientes, que tiene muchos terrenos, que debido a que fueron poblados por esta gran tribu chichimeca, la tribu guerrera, bueno, pues si ponemos mucha atención en los suelos, en la tierra, tal vez podemos llegar a encontrar algunos vestigios, pero lo que sí es que más adelante, cruzando precisamente este arroyo, lo que suele ser un arroyo, hay unas ruinas que precisamente se piensan, son de origen chichimeca. Vamos a ver. Bien, incluso es muy bueno ponerse a observar cuando uno se encuentra con montones de piedra, porque a veces las puntas de flecha de obsidiana se pueden llegar a confundir, y como les dije, en este tipo de zonas es muy común poder encontrar, así como lo han hecho muchas de las personas que viven por aquí. A ver, sigamos. ¡Gracias! Esto ya pudo haber sido para ellos una especie de mini templo, de templo, no sé cómo ellos lo imaginaron, no sé. Sí. Aquí incluso han encontrado algo de, pues tesoros, pues. Ajá. Aquí hay que, ya lo han encontrado. ¿Cómo qué? Pues más que nada, como cofres. Ah, ¿sí? Cofre. Sí, encontraron un cofre. Pues eso yo creo era de los que asaltaban en el camino de la plata, ¿no? Lo que pasa es que con la venta de animales, con, le compraban, explotaban a la gente. Esclavos. No le pagaban, esclavos, sus cosechas, todo, hasta de las tunas hacía negocio. Entonces, pues no había bancos, no había donde ellos invirtieran su dinero en lo que se manejaba. No le pagaban, esclavos, sus cosechas, todo, hasta de las tunas, todo, hasta de las tunas. Vamos porque aquí adelante hay más construcciones. Ya se empieza a ver un poquito más claro, miren, de las ruinas que les estaba comentando. Y que precisamente se dicen que son ruinas de origen chichimeca. Que vean, ¿eh? Es bastante claro el marco de que aquí había la intención o de que hubo una construcción muy importante. Los chichimecas antiguamente, bueno, pues sabemos que no eran un pueblo bastante dividido, sino que tenían sus regiones, tenían sus chozas para habitarlas. O incluso ellos se acostumbraban a hacer pequeños templos para llevar a cabo sus ceremonias. Entonces, vean, aquí este marco por lo menos... ¡Ay! Cuidado que aquí nos andamos cayendo. Es bastante claro. Y toda esta zona no es una construcción pequeña, es algo que sí tomó bastante tiempo y también mucho trabajo. Por parte de ellos, miren, vamos a rodear esta zona de nopales. Porque lo que inicia ya se extiende hasta este otro lado. Vamos a subir. Miren, incluso llega a bordear. Vamos a tratar de encontrar pequeños cimientos, pilares, algo más. Ah, vean. Este también no es tal cual un marco, pero sí tiene una forma, vamos a decirlo como si fuera un pequeño túnel, o un acceso a algo más. Es una construcción. ¿Qué pudo haber sido? Bien, sí pudo haber sido como un templo. Una zona habitacional a lo mejor, por así llamarlo. Y vean, incluso llega hasta este otro lado. Sí era una construcción con muchísimas conexiones, muy bien comunicada. Vean, para llevar a distintas zonas. Aquí donde hay muchas piedras hay que caminar con mucho cuidado para no lastimarnos un pie, provocarnos algún esguince. O también las zonas semiáridas, recuerden que la víbora cascabel acostumbra a ocultarse así debajo de las piedras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo que no les pase eso a lo que me acaba de ocurrir a mí, porque recuerden que son animales bastante tímidos. Y no por agredir, pero sí tienden a asustarse con el movimiento y eso provoca que ataquen a la gente. Pero no porque sean animales agresivos. Vamos. Vean, hasta acá, hasta acá es donde se extiende. Ay, cuidado. También hay que tener mucho cuidado. Entonces nos agachamos. Yo me acabo de llevar una telaraña con la cara. Hasta este otro lado. Vean, sí es una zona con muchísima comunicación, con el fin de llevar a la gente a distintas partes de la zona. Esta es la zona a la que se le conoce como la bajada de las bóvedas. Aquí al parecer ya termina de verdad. En cosillo puedes pasear en bicicleta, cabalgar, caminar, acampar, explorar minas y cuevas y observar flora y fauna. Pero es lo interesante de hacer este tipo de recorridos, de conocer, porque si uno se adentra a conocer Aguascalientes como se debe, vamos a conocer que tenemos una tierra llena de naturaleza, de muchísima historia y también muchos misterios, porque estas zonas también guardan bastantes leyendas, historia y muchos hechos históricos. Solo hay que descubrirlo. Vamos. Y aparte de esto, si te fijas por la formación cónica que tiene todo el área. Pero ya estamos con la duda, porque de aquí es que se genera mucha información. Pidiera ser algo ahí, pero no sé dónde esté, la verdad. Pero de aquí sí, de aquí sí llevaron unos buenos recuerdos. Sí. Y sobre todo los hacendados de la época colonial, todo eso. Aguascalientes fue poblado por la tribu chichimeca, la tribu guerrera por excelencia. Es por eso que en muchos de sus rincones se han podido encontrar restos de flechas, cerámica y antiguas ruinas de construcciones. Y aquí en Cocío, no fue la excepción, ya que en este lugar, conocido como la Majada de las Bóvedas, nos encontramos con los restos de lo que parece ser una antigua vivienda o templo de una antigua civilización. Miren, ahorita les estaba comentando que puede ser muy interesante llegar a caminar por estos lugares porque podemos encontrar cosas como estas. Me encontré este pedazo de opalo que viene siendo una piedra que también es familia de los cuarzos, pero ya por su color rojizo, miren, si lo pueden observar bien, tiene un color entre rojo y naranja. Es por eso que ya viene siendo más opalo. Pero lo interesante no es nada más esto, sino que, como lo dije, también hay muchas leyendas en estas tierras, muchas historias y una de ellas que me estaban comentando las personas que habitan aquí es que hace algunos años, hace muchísimo tiempo, la gente acostumbraba a reunirse, hacer fiestas y a pasarla muy bien por estos lugares. Entonces, una vez se llevó a cabo un evento, las personas a lo mejor se llegaron a embriagar, perdieron la cordura, se llegaron a ocasionar una riña, pelearon, y entonces, bueno, pues hubo mucha gente lastimada, hubo gente que desgraciadamente murió y uno de ellos era un músico, un músico que ese día estaba tocando el tololoche en la fiesta. Y bueno, desde ese día hay mucha gente que todavía lo comenta, que al caminar por estos rumbos, por ahí de las 11 de la noche, llegan a escuchar un tololoche tocando y el sonido viene precisamente de aquí. ¿Qué tan cierto será? Puede ser. Yo digo que sí, porque hay muchos misterios y leyendas que se encierran y bueno, solamente hay que saber cuál puede ser verdad y qué puede ser únicamente leyenda. Pero es lo bueno e interesante de venir a visitar estos lugares, hay que investigar y conocer su historia y bueno, todo lo que nos ofrecen, además de sus bellos paisajes. Vamos a seguir caminando. Algunos de los habitantes de Cocío, como Don Miguel, acostumbran a estudiar las figuras de las piedras, sobre todo por esta zona, pues observando cuidadosamente, se han llegado a encontrar puntas de armamento, hechas con piedras de obsidiana y otras. Toda la formación rocosa tiende a darte lo que en sus inicios existió. Yo, de hecho, ahorita tengo un proyecto que yo he denominado Piedra Viva, en la cual se refiere a que cualquier formación rocosa, o sea, si tú le buscas los contornos, si eres minucioso, a ti te debe dar una figura. Sí. Y generalmente te la da de alguna tribu, siempre te da una cara de un indio o de algún animal, yo, de hecho, tengo una roca que le logré sacar 12 figuras, y a la vez esas 12 figuras me dan una sola. ¿Ah, sí? Sí. Sí, toda esa formación me da solamente la figura de la cara de un gorila. ¿Todas en conjunto? Todas en conjunto. Una sola roca. ¿Y por separado qué sacó? Por separado logré sacar un hipopótamo, coyotes, changos, algunas caras de indígenas, ¿sí? Varias cosas. Sí, de hecho, estoy muy metido en este proyecto, ¿sí? Creo que no lo hago de manera artesanal ni para negocio, pero sí me interesa mucho poder llegar a descifrar qué es lo que encierra todo, todo esto de la naturaleza, nuestro mundo, qué tiene. Sí, ahí. Y para poder encontrar vestigios aquí del lugar donde estamos, de los Chichimecas, bueno, pues yo creo que sería cuestión de ponernos a... ¿A buscar? A buscar, nada más que sí se necesita ser muy, muy, muy minuciosos. Sí. En esta cuestión. Encontraron unos restos humanos, pero lo que llamaba la atención era el diámetro de la persona, o sea, de dos metros. Así ve, alto, estaba descartado. Pero lo interesante era que todavía tenía su pelo, su pelo largo. Llevamos de regreso y, bueno, vamos en la búsqueda de más lugares interesantes, pero fíjense, aquí aún no terminamos, porque en este lugar encontramos, sí, algo de flora y plantas semiáridas, como las cactáceas, y como esta, como la cebolleta, que es algo muy interesante, pero que hay que tener cuidado, porque esta es una planta alucinógena. Para nosotros, para los seres humanos, es únicamente una planta alucinógena, pero no deja de ser venenosa. Para los animales, si es una planta completamente mortal, en caso de comerla, es por eso que la gente de aquí, que tiene ganado, los enseña a no comérsela, los enseña a no consumirla, y, bueno, preferentemente, que ni se acerquen a ella. Y de este lado había visto también algo muy interesante, miren. Está la planta de la lechuguilla, que está por acá. Esta es, vean. Nada más que estaba, está algo escondida por este nopal. Esta planta es algo muy, muy padre, porque, sobre todo, a las amas de casa les puede interesar bastante. Este, esta planta, arroja un detergente natural, por así decirlo. Cualquier mancha que podamos tener, no sé, de grasa, o ya sea, únicamente tierra, sale con el líquido que nosotros podamos extraer de aquí, de la lechuguilla. Así que, bueno, ya saben, ese es otro tip. Por si algún día se van de campamento, se manchan, y no saben cómo sacar la mancha, o simplemente quieren llegar limpios para que su mamá no les vaya a decir algo. Ya saben, la lechuguilla puede ser una alternativa muy, muy buena, y bueno, también algo divertida, ¿no? Para que vean que la naturaleza también es un excelente centro comercial. Cosío es el municipio más pequeño de Aguascalientes. Su historia se remonta a la hacienda de San Jacinto, propiedad del español Pío Bermejillo, de cuyas tierras formaba parte y que actualmente se ubican en el municipio de Rincón de Romos. Dentro de la finca se encontraba el aparcero Cornelio Acosta, fundador del pueblo de Natillas el 28 de diciembre de 1857. Tomaría el nombre de Cosío en honor al exgobernador de Aguascalientes, Felipe Cosío. Durante mucho tiempo, la región sirvió de asilo a aquellos viajeros que partían de Zacatecas rumbo a Aguascalientes. Algo que caracteriza al Cerro de los Sotoles, es la formación de extrañas rocas, que asemejan burbujas rocosas, nueces o incluso hasta huevos gigantes. Y aunque no se sabe con seguridad a qué se debe este fenómeno, es una de las atracciones principales del lugar. Ahora continuamos la aventura en el Cerro de los Sotoles. Y bueno, este lugar no me deja de impresionar porque vemos cosas inigualables que a lo mejor no nos imaginábamos aquí en Aguascalientes. Y para muestra, miren, quiero que se acerquen tantito para que vean los tipos de piedra que podemos encontrar aquí, las formas. Vean, estas por ejemplo no se pueden separar, están incrustadas al suelo, pero miren. Quiero que vean la forma que tienen la mayoría de las piedras de este lugar. Que parecen ser como un tipo de burbujas. Muchas de ellas ya están cuarzadas. Tienen algo de cuarzo en su interior también. Hay mucho palo por esta región. Pero lo que nos da la idea de esto es que aquí aparenta que hace muchísimo tiempo algo estuvo hirviendo y provocó burbujas, algo estuvo burbujeando debido a una temperatura muy alta. Entonces se piensa que puede ser un tipo de piedra volcánica muy parecida a la geoda. Debido a que en su interior también se pueden encontrar algo de minerales si se parte. Y es un tipo de roca muy interesante. Aún no se sabe con exactitud de dónde proviene, pero es algo que se puede llegar a pensar. Que es un tipo de piedra volcánica. Porque tiene una figura, una forma muy extraña, fuera de lo común. Y vean, de este tipo de piedras está rodeado todo el cerro de los Otoles. Aquí en Cocío. Es simplemente una muestra más para que se den cuenta que si nos ponemos a explorar todo Aguascalientes todos y cada uno de sus municipios, de sus cerros, de sus rincones guardan algo que puede ser incluso algo muy interesante para la historia, para la ciencia, para la arqueología. Solo es cuestión de verlo, saber apreciar nuestro alrededor y poner mucha atención. Los cristales son minerales que han tenido la ocasión de crecer en la forma en que son predeterminados para ser. La mayoría de los cristales de la tierra se formaron hace millones de años. Se forman cuando la roca líquida dentro de la tierra se enfría y endurece. A veces los cristales se forman cuando los líquidos subterráneos recorren su camino entre las grietas y depositan lentamente los minerales. Tardan millares de años en crecer y requieren de varios cambios drásticos de temperatura. Observen si se dan cuenta como, por ejemplo, alrededor de los líquenes, perdón, en el centro de los líquenes, que son estas partículas verdes, ya está algo cuarceado. Y para que se empiece a formar cuarzo en una roca se necesitan alrededor de 10.000 años, por lo menos. O sea, son piedras con bastante antigüedad. Y que sí, como lo comentan, como se piensa, sí es una prueba bastante clara o que nos lleva tal vez a concluir que se trata de un tipo de piedra volcánica. Solo hay que saber, hay que analizar para llegar a algo más acertado. Hay que continuar porque más adelante nos espera una mina de mercurio. Entonces, esperemos llegar. Vamos. En los alrededores del lugar, es muy notorio el cambio de temperaturas y vegetación dentro de la misma zona. Esto se debe a la existencia de microclimas, los cuales van variando según la altura a la que nos encontremos. Después de una larga caminata, decidimos que llegó el momento de descansar un rato y, por supuesto, recargar baterías con una deliciosa comida, con un bello escenario muy al estilo de la era primitiva. Hace muchos años, en esta cueva vivió una familia entera. Es por eso que en ella, encontramos la huella del hollín ocasionado por las fogatas, e incluso, algunas adecuaciones que la misma familia hizo para hacerlo lo más parecido a un hogar. Como siempre, este es parte de los grandes sacrificios de Explora. Después de largos trayectos y trabajo agotador, bueno, nada mejor que excelente comida y excelente compañero. Con todo nuestro equipo de acompañantes el día de hoy, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que ustedes también allá en casa lo disfruten como lo estamos haciendo nosotros, que lo dudo, lamentablemente la televisión no tiene todavía olores, no tiene sabores, pero bueno. Aquí se los dejamos y esta es otra de las cosas que pueden hacer al venir a explorar estos rincones. Va por ustedes. Miren lo que nos llegamos a encontrar. Por fin atrapamos un pequeño camaleón. Aquí en el Cerro de los Otoles, vean. Es una pequeña cría. Está muy, muy chiquito. Pero vean, ya le cerró un poquito el camino porque quería huir. Ahorita lo vamos a soltar de todos modos. Tranquilo, tranquilo, para que no se asuste. Ya está saliendo en Explora. Di hola, saluda. Voy a tratar de voltear la mano para que lo puedan observar mejor. No quiere, me va siguiendo a mí. Una parte importante y que me emociona más de este recorrido es la exploración de minas. Así que decidimos emprender el camino para adentrarnos a la oscuridad y los misterios de esta tierra. Ahora sí llegó uno de nuestros momentos favoritos porque vamos a tener mucha emoción entrando a una de las cuevas más impresionantes de este lugar, la mina de Santa Catarina. Vamos a ver. Traemos nuestra lámpara, traemos todo nuestro equipo. Una mina es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y en algunos casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas también reciben el nombre de explotaciones mineras o simplemente explotaciones. Pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta si las labores se desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas, respectivamente, en minas a cielo abierto y en minas subterráneas. Esto ya vamos ingresando a donde empezamos a perder un poquito de visibilidad, así que siempre hay que tomar en cuenta a nuestro equipo. Traemos nuestras linternas. Vamos a ingresar aquí y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. ¿Esta es mina de qué, don Miguel? Esta mina es principalmente una productora de oro, plata y hierro, fierro. Ah, de oro, plata y fierro. Hay que tener mucho cuidado cuando ingresemos a una cueva. Recuerden que es muy importante nunca confiarnos. Así sea gente que ya tiene mucha experiencia siempre. Hay que llevar la luz de nuestra linterna en una parte media donde podamos ver el piso y también el techo. El piso porque recuerden que las minas están en lugares abiertos y bueno, sobre todo cuando han sido ya abandonadas o que están solas gran parte del tiempo hay que prevenir que exista la posibilidad de encontrarnos con alguna víbora y en la parte de arriba, bueno, pues por arañas unos arácnidos que nos pueden caer algunos insectos. Entonces, mientras más precaución tengamos es mejor y vamos a ir mucho más seguros. Así llamamos nuestra linterna en una parte media. Vean, se puede ver también un poquito del rastro del mineral. Hay también algunas vetas. Aquí hay que ver arriba nada, abajo listo, podemos pasar. Todo libre. Tened mucho cuidado con estos montones de tierra. Con los conjuntos de rocas, de piedras también. Listo, aquí podemos ver algunas filtraciones de agua. Incluso si tocan las paredes si están al húmedas hay que pasar con mucho cuidado. Cuidado, eh, no resbalarse. Y hasta aquí. Eso es a lo que me refiero, ¿ya ven? Aquí ya vamos a la parte final. ¿Aquí ya está cerrado? Sí, sí, como hubo un derrumbe. ¿Hubo un derrumbe? Sí, ya está cerrado. Sí, este, miren, para que vean, este es el peligro o el mayor peligro que existe en las minas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como los restos de los gases, aspirarlos. Pero este es uno de los más comunes también. Como pueden ver, acaba de haber un derrumbe. Esto suele pasar a menudo en las minas. Estas precisamente son plataformas, bueno, o como les llamaremos, sí, como sostenes que colocan en las minas para estos casos, para los derrumbes. Entonces esto ayuda a sostener la parte de arriba y que no caiga todo completamente. Pero, vean, en este caso, la parte baja quedó totalmente hundida. Bueno, ahí está. Y el soporte totalmente inclinado. Pero bueno, sí, sirvió de algo porque en caso de que una persona hubiera estado aquí, bueno, le queda este espacio para poder salir. Más a profundidad ya no, pero es por eso que nosotros ya no podemos ingresar más. Ahí está. Creo que hasta aquí llegó nuestro recorrido en esta mina de Santa Catarina y ya es momento de regresar. Vámonos, muchachos. Vámonos. Todo eso, todo está listo en negras. Todo esto que está aquí, todo esto. Sí. Esto es plata. Es beta, ¿no? Es beta de plata. Esta está muy buena la veta, la verdad. Mira. ¿Listo? Miren, esto que podemos ver en las paredes de la mina son rastros, o más bien dicho, son betas, son betas de plata, que es uno de los minerales que se trabajan en esta mina. Esos plátanos. Esos plátanos. Todos estos plátanos. Miren, todo esto aquí se vuelve a encontrar plata. También. Y de hecho, puede que alguien me haya necesito antes de la plata. Sí, puede ser. Sí, una de las cosas que también recomendamos siempre es, muy bien, ustedes ven los lugares que visitamos, si ustedes vienen y lo hacen, pues es muy recomendable por respeto a los lugares y a las personas que trabajan aquí, que aquí viven, respetarlos también, cuidarlos, no venir a trabajarlos clandestinamente. Hay gente que vive honestamente de esto y es trabajo que debemos de respetar como la gente nos gustaría que respetaran el de cada uno de nosotros. Entonces, hay que venir, conocer y cuidar los lugares. Cuidado aquí en el regreso, eh, cuidado con eso. Siempre el camino viene y viene. El estado de Aguascalientes, que durante la época colonial no tuvo en este terreno ninguna significación, a no ser por las minas de plata que explotaron en pequeña escala los jesuitas en asientos, adquirió a fines del siglo XIX un papel protagónico, hasta convertirse en uno de los más importantes productores de cobre y plomo del país. Si se fijan, la mayor parte de vetas que encontramos en las paredes de esta mina es plata, es plata en su mayoría, aunque como ya lo comentamos también se trabaja un poquito el oro. Sí, comentan que al parecer este, rastros de que alguien está trabajando esta mina clandestinamente y se pueden ver las huellas de sus carretones. Vean, tenemos un pequeño amigo aquí, un murciélago. Hay que tratar de no despertarlo, hay que dejarlo tranquilo. Nuestra productora ya corrió, ya se alejó un poquito. Vámonos, es parte de la naturaleza de lo que podemos encontrar en estas minas. Por eso es que les digo que hay que tener siempre la lámpara arriba y abajo. Arriba hay murciélagos, arácnidos, también puede ser. Abajo, posibles víboras, entonces hay que cuidarnos. Vámonos porque quiere despertar. Se va a enojar. ¡Ya despertó! Justo y cuando nos fuimos. Después de espantar al murciélago Mordelón, travieso, llegó el momento de dejar la mina de Santa Catarina y yo creo que ahora vamos a despertar a los murciélagos que puedan haber en la mina de Santa Rita. ¡Vámonos! Voy a la mina de Santa Rita. Es esta. Llegó la hora de despertar a los habitantes, a los murciélagos de aquí. ¡Ay! Esta está un poquito más complicada porque sí tenemos que ir un poquito más agachados. Como pueden ver aquí tengo que ir un poquito bueno, en la parte de atrás tenía que ir un poquito más agachado. Aquí hay que ir con mucho cuidado también por estas piedras. Cuidado de no brincar. Miren aquí. Al parecer estamos en un nido de rata de campo. ¿Sí pueden ver esta parte? Es un nido de rata de campo. También hay que no molestarlas y esta es una evidencia de que también entran jabalís aquí. aquí hay algo de excremento de jabalí sobre esta piedra. Bueno, esperemos que no nos estén esperando adentro, ¿verdad? Vámonos. A ver, ahora, ¿qué hay aquí? Son restos de mineral, son vetas. ¿Estos son qué, mercurio? No, puede ser esto me... Puede ser plata y fierro. Plata y fierro. Puede ser. También negro. También plata, ¿verdad? Sí. Sí, algo de lo que estamos observando en la mina pasada, en la mina de Santa Catarina y en esta, en Santa Rita, es que al parecer hay alguien que las está trabajando clandestinamente, así que, bueno, están viviendo con trabajo de otras personas y, bueno, no lo están respetando. Sí podemos venir a visitar las minas a explorar cómo lo estamos haciendo nosotros y, vean, aquí hay excremento de jabalí. Sí se han llegado a meter los jabalís, ¿eh? De hecho, aquí es su guarida. Entonces, tal vez, más adelante podamos encontrarnos un jabalí dormido. No, ni dormido, no lo encontré, por supuesto. No, ojalá no, ojalá no, pero puede pasar, sí, tienden a ser una especie agresiva, es un animal salvaje. Aquí, supongo que están sacando lo que es azufre, ¿eso amarillo? Sí. Azufre, sí. Sí, en el efecto lo están sacando, lo están explotando, como pueden ver aquí, tiene azufre. Más claro, sí. ¿Es azufre? Sí, azufre. Lo están sacando. Mira, de hecho, aquí está otra vetita. Más vetas de azufre. Sí, todo está. Todo este polvo amarillo. Es azufre. Si podemos ver, también tiene incrustaciones de plata. También sí, está combinado, negras, sí. Aquí hay otra vetita, miren. una piedra mucho, muy importante, al parecer de plata. Sí, esta es plata de plata. Sí. Mira qué bonita está. Esta es toda la piedra, ¿eh? Ajá. Sí, todo esto. Eso es súper, está súper esto. más que no la quitamos porque podamos sofrir un derrumbe. No, ahorita, cuando estamos en el interior de una mina, si no tenemos los conocimientos necesarios o las prevenciones, mejor dicho, porque ahorita no hay soportes que nos sostengan allá, es preferible no mover nada porque cualquier movimiento en falso o desprendimiento puede ocasionar algún derrumbe. Fíjate qué vetita tan importante de azufre. Y si mal no me equivoco, mira. Aquí esto rosado. Esto rosado, si mal no me equivoco, es mercurio. Así es. Sí. Aquí hay mercurio, azufre. Y algo de plata, ¿no? Oro, plata. Oro, plata también. Ven, llegamos a una parte muy interesante. Todo esto es una parte muy rica en azufre. Y de este otro lado podemos ver mucha beta de mercurio. Pero vean, todo esto es un espacio bastante rico. Yo creo que es por eso que mucha gente se está viendo atraída a explotarla clandestinamente. si es algo que no se debe de hacer pero ya estamos encontrando los motivos. Es que aquí en Aguascalientes todavía hay muchas minas que generan bastante. Son minas bastante productivas. Y vean, este gran espacio que tenemos es muy, muy rico. Vean, todo. Todo es beta de azufre y de mercurio en su mayoría. Hay que tener mucho cuidado. Lo vamos a seguir repitiendo porque recuerden que las minas son muy inestables. Ya estamos aproximadamente unos 150 metros desde la entrada de la mina y seguimos explorando viendo con lo que cuenta la mina de Santa Rita aquí en Cocío. Recuerden que también para los mineros, para la gente que se aventura también a explorar estas minas yo creo que cada metro avanzado representa un poquito más sí de aventura pero también de mucho riesgo por eso reiteramos que es muy importante que lo hagan con mucho cuidado hay que llevar muchas precauciones hay que estar siempre muy bien iluminados y bueno no hay que causar disturbios dentro de ellas hay que hacerlo todo con mucha calma y cuando llegue el momento de regresar hacerlo de la misma manera bueno esta es la parte donde estamos llegando seguimos de allá aquí la única forma de pasar ya es totalmente a cuestas ya regresense ya vamos ya ya vengase ahí vienen ya no te metas sí cuidado con la cabeza listo muchas gracias gracias ya ya lo mejor que andar bien cuidado verdad vámonos ya llegamos al final de la mina y bueno tomamos la decisión de regresar no sé si se dieron cuenta al final llegué a una parte ya bastante estrecha donde incluso me tuve que acostar para poder ingresar en esa parte por lo que comentan se cree que 165 personas sepultadas debido a un accidente que hubo aproximadamente hace como 50 años y bueno jamás recuperaron los cuerpos de esas personas y por eso mejor optamos por regresar de una vez y no sea que nos vayan a pasar lo mismo que nos vaya a suceder algo similar Dios no lo quiera mejor vámonos y damos por concluida esta exploración siempre que estén en una mina hay que tener un límite muy bien establecido hay que saber conforme vayamos avanzando muy bien hasta donde recuerden que no vale la pena poner en riesgo nuestras vidas por querer conocer un lugar es algo muy padre pero bueno yo creo que nada vale nuestra integridad por eso cuando lleguen ya a las zonas donde las minas están un poquito ya más apretadas vale la pena ya mejor regresar tener nuestras precauciones y así dejarlo todo en un gran recuerdo y en una aventura como lo hicimos hoy aquí en Explore listo ahora ya que ya pasé siempre la última parte es lo más complicado pero ya estamos dejando ya puedo apagar mi luz mi linterna para dejar por completo la la mina de Santa Rita esta parte de Cosío te invita verdaderamente a la aventura a pasarla muy bien y bueno la emoción que todos necesitamos de vez en cuando así que llegó el momento de dejar este lugar de dejar la mina de Santa Rita y también yo creo que dejar Cosío no nos queda más que regresar a casa y bueno agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando a Don Miguel a todo su equipo y a ti también que me seguiste desde tu casa y viviste conmigo esta gran aventura ven a estos lugares conócelos vívelos con todo y cuando lo hagas también vive la experiencia y explora hasta la próxima se acabó ya de las natillas ya también ya tiene esa policía se va a enojar ya despertó eso no quiere me va siguiendo a mí es que me resbalé y en eso volteé de ladito nuestra productora ya corrió ya se alejó un poquito espero que me dejen entrar a la casa acá los lentes no traigo el frijolazo ni nada ni el aguacatazo no o sea que tal son gajes del oficio ni modo murciélagos afortunadamente para nuestra productora hasta ahorita no se ven esta fue una producción de Aguascalientes TV